Llevo la para, le llega. Tu crees que va de robo conmigo o no, recuerda que te coges aquí si no se tranca. Tu crees que va de robo conmigo o no, recuerda que te coges aquí si no se tranca. ¿Tú crees que vas de robo conmigo o no? Tú crees que vas de rabo conmigo o no Recuerda que te coges록 en la tienda Yo te prendo, te prendo, te prendo 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 Y si no se tranca, 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 tranca Que te coge y si no se tranca Chimbala de Terao Gretia Music, el líder producción DJ Bounder, gigabil musical Roba mis de lo mío, el OK DJ Hawkeye, controlando la zona, imperio musical G&G en promoción, el OK G, Toxic Crow, la insuperable J один punto rojo Chali la jefa La que controla chimbala de Terao El OK cheerle Que te coges aqui si no se tranca Tranca, 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 tranca Que te coges aquí si no se tranca Gimbbala produciendo